en las dos entregas pasadas te mostré los vídeos más recovecos e inexplicables metrajes que no tienen explicación alguna pero desde entonces ha ido apareciendo más material que muestran cosas que sin duda te dejarán con la piel chinita tomando la misma fórmula de las anteriores entregas desde fallas en la realidad pasando por lo paranormal y obviamente por lo más extraño e inexplicable estos son siete cosas que los humanos nunca debieron ver parte 3 el cut harry es un peculiar y singular canal dedicado a los excelentes trabajos dentro de una barbería él es harry un día decide ser el modelo de trabajo para la realización de un vídeo atendido por el barbero matthew gallegos vídeo de más de 40 minutos que subieron tranquilamente a su canal y lo que no podían creer es lo que la audiencia les comenzó a señalar presta atención pero sobre todo júzgalo tú mismo si es que te das cuenta no bueno lo extraño es que lo que sucede en el espejo en veces no cuadra a tiempo real entre ambos señores videos de este estilo hay muchos y sobre todo todo desde que alguno se hizo popular comienzan a salir a puños solo hay unos cuantos que existían desde antes de que se clasificaran y popularizarán en este como podremos ver es antiguo y de una cámara en movimiento lo que lo hace aún más difícil de ser creada en movimiento lo que lo hace aún más difícil de ser creado a propósito pero tú decides este no es cualquier vídeo sino que fue tomado por la cámara de seguridad de un auto en rusia si prestas atención podrás afirmar con toda seguridad de dónde cae esta chica cómo fue que esto pasó quiénes estuvieron ahí aseguran que esta chica se levantó asustada pero se marchó por su propio pie crees en la compañía o convivencia entre una persona y un espíritu o fantasma esto es lo que al parecer nos quiere demostrar este vídeo estate atento igual me vine a fumar un pito aquí en la casa de mi amiga ella es mi amiga mire, si estoy aquí que gire eso pero más po hasta la muerte gira más rápido eso, eso es mi niña eso es girar rápido solo se va quien se olvida te extraño coincidencia algo más o tú qué piensas en el siguiente vídeo no hay mucho que decir al respecto simplemente júzgalo por ti mismo y dime si no es peculiar el comportamiento de este menino esto a continuación nos dejará con un extraño sabor de boca para algunos es objeto de debate señalado como una desafortunada viajera en el tiempo una falla en la realidad la verdad sea cual sea el caso no nos deja muy en claro si también es un ángulo y casualidad de la cámara tú decides lo que tenemos en el primer lugar es un vídeo tomado en la ciudad de Mazatenango Guatemala el cual hizo eco hasta en los noticieros y ahora verás por qué qué está pasando aquí sin duda extraño y hasta aterrador ahora dime tú si puedes explicar este fenómeno con seriedad número 1 si el vídeo te gustó por favor compártelo y deja tu like eso nos ayudaría mucho para poder seguir creando vídeos la excelente ambientación musical pertenece a Repulsive link en la descripción por si quieres seguirlo por favor suscríbete a este canal yo soy Abad y les deseo aterradoras pesadillas hasta pronto todo aranzas pesadillas en la descripción y luego en la descripción Gracias.